Estamos con la rueda de prensa de Héctor Garconés, espera el encuentro de vuelta ante Fredita. Aquí era el turno de preguntas. ¿Es una presión previa con la ventaja que fue el equipo de la vida? ¿Es una buena sensación que dio en la primera de la presión? Sí, yo creo que jugamos muy bien y pues habrá que repetir. Porque la haber ganado allí puede parecer que ellos no son los campeones croatas o que estuvieron a un punto de un partido de clase eficaz para la fase final de las 16 de la Liga. Porque nosotros hicimos un gran partido allí, pero realmente hay que saber contra quién jugamos y saber qué partido es difícil. ¿El equipo que ha recuperado o ha rescatado algo que usted se nos está pidiendo? No sé si es por etapa o realmente ha conseguido ya el turno. Bueno, esto pasa algunas veces. Por ejemplo, en el último partido de Barcelona, que es el equipo que tiene el mejor porcentaje detrás de todos, pues no lo tuvo. Voy a decir que algunas veces lo tienes arriba o lo tienes abajo. Pero no se trata tampoco tanto de poner toda la presión sobre si hay buen porcentaje o no, sino repartirla entre todos. Entre buena defensa, buen ataque, buen juego interior, buen juego exterior, etc. En esta eliminatoria, después de ese más o menos que se traen del choque de ida, ¿puedo hablar de porcentajes? ¿Cómo está la cosa para clasificarse para cuartos de final? ¿Con algún porcentaje? No. Bueno, creo que es difícil saber. En principio lo que hay que hacer es concentrarse para jugar lo mejor posible y así tendremos más probabilidades. En la ida, Vidal hizo mucho daño por dentro, ¿fantaban especialmente para frenar a este jugador? Sí, aunque me duda de que es un jugador, uno de los jugadores más importantes y no el que más del equipo rival, aunque no hay que despreciar a otros incluso que jugar en su posición como Baraj, pero él es un muy buen jugador y lógicamente intentaremos hacer mejor defensa sobre él. Ahora se evita, ¿quién se evita esa magia que tenía el baloncesto en tu parte? Sí, yo creo que es un equipo que está bien, que está muy bien y que juega un baloncesto bueno, agresivo, con talento y con juego interior, con juego exterior, con agresividad. Es decir, creo que es un equipo muy completo. Ahora que tiene la plantilla al completo, estamos viendo buenas versiones del Herbalife, tanto en la ida en Croacia como el otro día ante el Barça. ¿Cree que ahora podemos ver quizá dónde puede estar este equipo y el juego que puede subir? Sí, sí, está claro, pero ahora lo que nos tenemos que centrar es en el partido de mañana y saber que es una eliminatoria y que si queremos pasar, pues hay que jugar bien y entonces pues ahí hay una trayectoria en la Euro Cup que es buena, pero que hay que rematarla día a día, no vale con el pasado. Ya sabemos la importancia de las relaciones en el baloncesto actual, pero ahora que tiene la plantilla completa ¿puede decir que es más fácil o se va mejor con 9 o 10 que con 12? No, no, yo creo que eso lo que ocurre es que es difícil que en un partido puedan jugar los 12 jugadores, ¿no? entonces pues los que sean más interesantes en ese momento pues son los que van a jugar pero eso no quiere decir que eso sea siempre así sino que se lo tienen que seguir ganando en los partidos y en los entrenamientos y lo mismo los que han jugado menos o no han jugado pues tienen sus oportunidades en el futuro pero no te puedes poner en la tesitura de que tengan que jugar los 12 siempre, ¿no? porque no, mejor con 4 o 5 programas sí pero si no, es casi siempre mejor pues no hacer una rotación tan larga aunque depende de las circunstancias, ¿no? pero ahí está el problema el único problema está en que los jugadores pues se paran a adaptarse a esa situación que no es tan fácil es decir, que antiguamente cuando la mayoría de los equipos jugaban con 5 jugadores o 6 pues los que ya empezábamos con más jugadores cuando se han adaptado a ese baloncesto que vamos a decir que en aquel momento pues era adaptarse a un baloncesto más moderno pero que luego han acabado haciendo todos pues tenían esa dificultad que un jugador que estaba acostumbrado a jugar bien cuando jugaba 35 minutos cuando jugaba 26 se sentía incómodo ahora ya, la mayoría de los casos no pasa nada no pasa eso pero tiene que ser 26 o tiene que ser 18 y eso es difícil para el jugador pues hacer esa traslación pero bueno, no creo que que sea un problema clave pero sí que lo explico para que veáis vosotros un poco la evolución de todo este tema de jugar muchos, muchos minutos o menos o en algún partido ninguno Señorito la soltura que tiene ahora mismo el equipo no sé, si no, si no, si no, si no, ¿tiene algún tipo de relación con el desendase de la poca? ¿Se liberó la misma carga? No sé cómo el golce No, no, yo creo que son cosas diferentes y que el equipo pues tiene que siempre estar pensando no en un resumen general ni en el pasado ni en un futuro demasiado lejano sino que tiene que ir pensando pues en cada momento lo que está haciendo y hacerlo lo mejor que pueda y entonces si desde fuera pues alguien pues hace un resumen general pues lo respetamos pero obviamente nosotros no estamos pensando en en ello no podemos pensar en ello tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no? ¿Me habría gustado darle así en la ropa? Bueno, el equipo no estuvo mal o sea, realmente pues hay que reconocer que si el otro equipo juega mejor pues nos gana eso está claro Adito, ¿ha encontrado el equipo ya la línea de juego que usted quiere? Eso, la línea de juego que yo quiero por muy arriba que estemos siempre creo una mejor es decir, que eso no es decir yo quiero llegar aquí, ¿no? yo quiero llegar lo más arriba que podamos y si ahora estamos en 72 pues yo creo en 74 pero si llegamos a 74 creo en 76 y así sucesivamente Bueno, vamos a ver él individualmente tiene una capacidad tremenda para aprender es decir, sus movimientos no es... está muy por encima de la media de lo que un jugador tarda en aprender en aprender rapidísimamente sin embargo él sabe que colectivamente le cuesta situarse y entonces él está muy bien que reconozca eso porque lo primero que hace falta para mejorarlo es reconocerlo y está trabajando también en mejorar todo eso aunque no siempre depende solo de él sino que depende de todo el equipo depende de todos nosotros porque si él trabaja bien y no tiene el balón en el momento justo que lo tiene que tener pues eso es un problema es decir, que no hay que magnificar el asunto pero sí está claro que él individualmente pues tiene una progresión enorme y colectivamente le cuesta un poquito más pero lo va haciendo también y espero que lo siga haciendo señorito me suena raro que no comente nada en parte de la división bueno, pues si quieres te comento tenemos a a Sasu con una torcida de tobillo que no sé si podrá entrenar hoy pero de todas formas mañana no puede jugar por tanto no tiene incidencia de cada mañana y espero que no la tenga de cada fin de semana porque sea una lesión leve bueno, esto depende de cuál sea la necesidad del equipo en un momento determinado pues cuando teníamos la lesión de de Hurtasun y de y de Brad pues estuvo jugando de 3 y ahora pues está jugando más de 4 parece que en Málaga ha jugado algún minuto de 3 pero no estoy seguro quiere decir que cada jugador pues dentro de sus características pues se adapta un poco a las necesidades del equipo y es obvio de no cuenta cómo estamos ¿por qué no se porta a la organización? no, no no es obvio es decir que él ha tenido una actuación pues irregular y y no al nivel que se puede esperar de él pues porque primero le cuesta adaptarse luego pues tuvo 3 lesiones y posteriormente pues cuesta entrar en el equipo una vez que ya parece que tiene olvidadas las lesiones pero eso no no le descarta de que pueda entrar en un momento determinado depende como he comentado antes de todos los jugadores pues como vayan entrenando y como vayan jugando que no 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 no